Hola, queridos amigos. En medio del trajín navideño, una siestesía viene bien. Me lo ha recomendado el doctor Duendecillo para mi corazón y mi memoria. Ayer los duendes me avisaron que estáis de nuevo esperando pacientemente la mágica Nochebuena. ¿Es cierto, no? Los preparativos navideños en Laponia avanzan muy bien. Los duendes y yo hemos estado cuidando bien a los renos para que nuestro vuelo nocturno de Navidad transcurra sin apuros. Por eso les damos raciones extra de Super Liken de Reno, su comida favorita. También avanza la producción de regalos navideños. Mis duendes trabajan día y noche en los distintos talleres para terminar todos los juguetes y los regalos que llevaré a los cuatro rincones del mundo. Este año, aparentemente, entregaré muchos libros. A veces, mis renos se quejan de que los libros pesan mucho en el trineo de la noche de Navidad. Pero, a menudo, les leo uno o dos cuentos mientras volamos y se calman. Para mí, los libros son muy importantes. Antes de Nochebuena recibo muchas cartas en mi oficina de correos aquí, en el Círculo Polar Ártico. Muchas de las cartas incluyen hermosos dibujos y pinturas. No saben cuánto alegra mi viejo y feliz corazón ver estas obritas. Por supuesto, las cartas también traen listas de deseos. Algunas de estas son bastante largas. No se olviden, amigos míos, que Papá Noel no puede traerles todo lo que desean. Pero estoy seguro de que encontrarán algo bonito debajo del árbol que será de vuestro agrado. A menudo, en las cartas, me preguntan qué deseo para Navidad. Bueno, yo ya tengo muchas cosas y no quiero regalos. Pero, si de verdad queréis hacerle un pequeño favor a Papá Noel, bueno, podéis esforzaros en ser todos lo más amable posible con los demás. Eso me haría feliz. Ya saben cuánto me gustan los grandes espacios silvestres. Ayuden a preservarlos, a no estropear su belleza. Es un regalo que se lo hacen a Papá Noel y a todos los demás. Recuerden, mejor cuidemos la belleza de las florestas. Una vez acabada la ajetreada temporada navideña, lo que más me gusta hacer es dar un paseo por los bosques. A veces visito a un viejo amigo, el árbol más antiguo de toda la poña. Es un pino prodigioso. Tiene más de 800 años. Cuando rodeo, a este viejo con mis brazos, es como si le estuviese hablando. Hola, mi viejo amigo. ¿Has crecido un poco más este año? A veces los duendes se preguntan quién es mayor, ¿que si yo o ese árbol prodigioso? ¿Qué opinan? ¿Quién tiene más años a sus espaldas? Muchas veces los niños me preguntan cuál es mi deporte favorito. Bueno, lo que hay que hacer es sacudirse el esqueleto y disfrutarlo. Bailar, jugar baloncesto, nadar, nadar, lo que sea. Querer ganar está bien, pero no es lo principal, sino estar con los demás, menearse y pasárselo genial. Aquí, en Laponia, tenemos más de seis meses de nieve, por lo que no se asombrarán si les digo que me gusta esquiar. Se me da bien entrenar y ayudar a los demás. A veces le doy una mano a mi equipo de fútbol, aquí, en Robaniemi. Como se imaginarán, el equipo se llama, naturalmente, FC Santa Claus. ¡Ojo! El tiempo ha pasado más rápido que mis renos volando en la noche de Navidad. Hablando de renos, ya es hora de su cena. Tengo que irme. Fue un placer hablar con vosotros, queridos amigos. Y recuerden, pórtense bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias!